Música ¿Escuchan la jefe? Un ex tomás para su amigo, Estéreo Opa ¿Y en dónde? Hasta los ángeles, California ¡Arriba mi esposa! Música Y su pie y el sábado, dice Música 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 y con el grifo de cantabas cantos a mi grate para ruso y ahora sí vamos a hacer un saludo a mi hermano ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! ¡A ver, dice!